¿Cómo están amigos de Tivo Sports? ¿Cómo les va? Es un placer, un honor para mí estar sentado al lado del mejor del mundo, el campeón del mundo, el mejor raquetbolista de la faz de la tierra. Está junto a nosotros y ha tenido la amabilidad de recibirnos ni más ni menos que en su casa, en Sucre. Conrado, muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias por la invitación. Feliz y bueno, una vez más feliz de estar contigo. Bueno, vamos a conversar de todo. Te voy a preguntar sobre tus inicios, sobre lo difícil que es llegar a conseguir lo que has conseguido, sobre cuáles son los planes futuros. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué se siente despertar y saber que sos el mejor del mundo en algo? Mira, creo que en lo personal ha sido un sueño trazado desde hace mucho tiempo. Te soy sincero, creo que lo he enseñado tanto, lo he creído tanto, que al día de hoy sí, sí, en su momento no he llegado a creerlo. Pero creo que es distinto cuando ya lo vas asimilando un poco. Soy de las personas que retrae un poco los sentimientos. No lo expreso en su momento, pero cuando ya tengo un poco más de tiempo, lo llego a sentir un poco más. Y estos días ha sido así, ¿no? Que todo el mundo, ya no se te hable por Conrado, sino que me dicen por campeón mundial acá, entonces tiene un significado muy bonito y mucho más por la gente que me da un crecimiento muy bonito más. Y pues creo que me ha dejado un sabor de boca muy, muy dulce. Y creo que es debido también a los transferencias que hemos hecho. Y pues obviamente muy felices. Y te quiero preguntar, ¿cuánto cuesta llegar a ser el mejor del mundo? ¿Cuánto cuesta en tiempo? ¿Cuánto cuesta en sacrificio? ¿Cuánto cuesta en plata? ¿Cuánto cuesta en esfuerzo? Pero si hoy tenés que describir, ¿qué hay que hacer para lograr ser campeón del mundo? ¿Qué? Bueno, es mucha perseverancia, mucha dedicación, mucho sacrificio. Obviamente creo que el factor económico siempre va a ser un denominante muy grande en todo esto. Entonces, la dedicación que hemos puesto tanto a mi familia, tanto a mi equipo, tanto a la gente igual que me apoya acá, porque también tiene mucho que ver en eso, y obviamente toda Olivia, ha sido un factor muy principal en lo que viene en mi carrera deportiva. Realmente cada quien ha aportado su forma y su manera, y ha sido que de repente yo esté aquí ahora. Es algo muy complicado y conlleva de una manera muy grande, porque más allá de todo eso del entrenamiento que yo llevo a realizar, creo que no soy lo que soy ahora si no fuera por mi familia y por mi equipo que han ido trabajando mucho. ¿Cuándo arranca el racket en tu vida? ¿Cómo arranca este deporte a ser protagonista en el día a día de Conrado Moscoso? Bueno, yo vengo jugando desde los ocho años, prácticamente por mi señor padre, que él fue el que me incentuvo también a que haga este deporte. Yo era un fan del fútbol, antes por parte de mi abuelita que siempre me iba a la cancha. A mi papá me gustó mucho la idea de que yo practicara el fútbol, entonces de la oreja a la cancha del racket me sacó. A los 12 años ya tuve mi primer título mundial en junior, entonces creo que de ahí me gustó muchísimo, obviamente todo ese proceso de poder entrenar, de salir campeón, entonces en ese entonces de niño. Y hubo una temporada donde me estanqué, de los 15 años hasta los 15 años todavía. Entonces empecé a trabajar un poco más. Hay mucha gente que de repente sabe la historia del porqué, desde los 15 años mi carrera dio como un boom grande, que es gracias a mi mamá, gracias a un lapo de mi mamá, se podría decir así. A ver, a ver, a ver, contala esa como el lapo de tu mamá, a ver, a ver, 15 años. Pasa que hubo un torneo, un departamental acá, entrenamos muchísimo con mi papá y demás, y la noche jugaba la final, justamente era San Juan, me acuerdo. Jugaba la final, estaba estrenando raqueta y demás, pasa que estaba ganando por mucho y... Estabas paseando como se dice en el torneo. Exactamente, y entonces perdió el partido, perdió el partido. ¿Te confiaste? Muchísimo. Y me acuerdo que pasamos esa noche en la casa de mi abuelita de San Juan. Cuestión de que cuando yo estaba entrando, mi papá entra, abre la puerta de la casa de mi abuelita, entra y estaba por entrar, mi mamá me agarra y me jala así, y yo me doy la vuelta y... Y así con la mano, la cara así, que última vez que haces perder tiempo a tu papá, que la esposa de educación, que no tienes el valor para arreglar las cosas, que siempre te equivocas, quiero que ahora te pongas ganas, que te dediques, o sea, contextualizando porque veo más palabras, ¿no? No, también, pero un montón de... Claro. Pero de ahí fue como que esa noche era con mi mano a cara del eslapo y ya fue como un enfoque distinto. Después... Pero, perdón, vos entendiste en ese instante que la elección no era por perder, sino por haber, digamos, por haber subestimado el campeonato, subestimado el rival, porque de perder has perdido muchas veces, y sin embargo esa reacción fue esa vez en particular. Vos entendiste en ese momento que era por esto, no por perder, ¿cuándo lo entendiste? Eh, ese mismo rato era por el sacrificio que hacía mi familia, o sea, el tanto sacrificado, tantas horas, incluso mi papá hubo como que un mes prácticamente por entrenarme, no almorzaba por temas de trabajo. Desde ese punto fue como que dando un enfoque distinto. Hubo nacional, salí campeón nacional, clasificé un panamericano, fui panamericano, salí campeón panamericano, clasifique un mundial junior, casi... O sea, a partir de ahí despegaste mal. Desde ahí ya fui como que en el proceso de salir campeón, de estar más en la nómina de los seleccionados, luego ya entré a lo que era la selección de Open, muy chiquito, a los 16 años, salí, que te digo, mi primer mundial Open, salí segundo, entonces fue como que el app que me hizo respetar. Momentos claves de tu carrera, y creo que ya sin querer los repasamos. Ocho años, aparece el racket en tu vida, casi por una obligación. Doce años, ganás tu primer título y te comienza a agarrar el gusto. Quince años, por un torneo que subestima, viene el momento más importante, se puede decir que es el que te cambia el rumbo. Y desde ahí, desde los 15 años, repasaste muchas cosas, pero hasta este campeonato mundial, ¿cuáles son los hitos de tu carrera? Desde ese momento, desde esa reacción de tu padre, hasta hoy. Lo primero que voy a enrazar es el apoyo que me han dado. Hay mucha gente y muchas personas que en el rumbo que ahora no juegan, en ese momento sí tenían el apoyo de sus padres y de su familia, pero una vez que vieron que tenían un poco más de actitudes y obviamente el gasto era más elevado, era como que dejaban a decisión de ellos, obviamente no tenían ese apoyo. Prácticamente creo que los títulos se quedan muy abajo a comparación de la familia, a comparación del apoyo que me da mi familia, porque para mí es un gran logro, porque mucha gente no tiene eso. Yo tengo la oportunidad y el orgullo y también la bendición de decir que mi entrenador es mi papá, mi psicóloga es mi mamá, mis espacios son mis hermanos, y es algo cierto, porque eso nos manejamos y es verdad. Cada quien ha ido reflexionando eso. Mi mamá es psicóloga, pero la fuerza tuvo que ser psicóloga deportada para que también me ayude. Mi papá, lo propio, entonces estudió muchísimo. Mis hermanos, lo propio, entonces... Oye, pero complicadito, ¿no? Digo, para tu mamá también, ¿por qué? Porque en el ámbito profesional no se recomienda tener, si querés, de cliente, de cierta manera, a los parientes. Un doctor no puede operar a su hijo o a su esposa, no lo recomiendan. Un abogado no debería defender a su familiar. Y en este caso vos te abrís con la psicóloga, le contás todo, le contás tu problema, o hay cositas que a veces por ser tu mamá también te las tenés que guardar. No, pero es que es distinto, porque no puedes contarle, mamá, te cuento que he hecho esto con tal chica, ¿no? O sea, ahí, digamos. Ahí hay un freno. Claro, obviamente, pero sí te conocen mucho, mis papás y mamá me conocen mucho. Mi papá ha sufrido bastante con el tema de ser entrenador y ser padre, porque al rato sí me trataba así, feísimo, como un alumno más, y entonces se daba cuenta, era como que, no, mentira, men. A veces confundían los roles. Claro, o sea, es difícil, ¿no? Y hasta el día de hoy es difícil llegar a separar ese rol, ¿no? Tanto de padre, de entrenador, lo mismo mi mamá con mi psicóloga. Bueno, háblame de este lugar hermoso, háblame de Sucre. Háblame de tu colegio, tu barrio, tus amigos, tus afectos, tu familia más allá de la que ya has mencionado. Hace rato hablaste de tu abuelita, por ejemplo, tus primos, no sé. Contame cómo fue tu niñez y cómo ha sido el día a día. ¿Quién está, insisto, bellísima Ciudad de Sucre? No soy una de las personas que sale mucho, no soy una persona que tiene una vida social muy, muy extrovertida. De hecho, es más, creo que por los entrenamientos, por ser madre y padre, cuando tenías que seguir con el niño, que te invita a los cumpleaños y demás, no era un niño normal que tenía sus sueños de, que si yo quiero salir con mis amigos o quiero estar con mis amiguitos, sin casa y demás, era prácticamente sábado encerrado, en la mañana entrenado, en la tarde entrenado y en la tarde y en la noche descansado. Lo mismo ha sido el tema del colegio, el tema de los 15 años, el tema de fiestas, era muy reservado, por eso está el tema. Y obviamente creo que la gente ha tenido esa perspectiva mía, que ah, Conrado no quiere salir porque es increíble y demás, y hay mucha gente que de repente lo ha tomado de ese lado. Esta ciudad es muy especial para mí, obviamente es chiquito, pero tenemos un gran corazón en todos. Creo que Lino de Mostrano con todos, Lino de Mostrano también. Amo mi ciudad, amo, amo, amo esta ciudad. Sé que no es, no tiene, o sea, como toda ciudad tiene sus perfecciones, pero creo que es muy acogedora y no saben cuánta locura tiene que ver en mi ciudad. Aquí estamos en Tivo Sports, disfrutando de un gran momento y una buena charla con un tipo que no para de hablar de su familia y del apoyo que le dieron. Agradecidísimo y se nota en cada respuesta, Conrado. Y yo te quiero preguntar algo de tu familia. Y va por saber quién era ese familiar, ese tío, ese primo, esa persona que en algún momento te decía, Conrado, dedicarte a otra cosa, no jugues al racket, cómo puedes estudiar una carrera, no vas a vivir del racket, no sé qué, no sé cuánto, porque siempre hay gente que piensa así. ¿Tenés a alguien que era el que por ahí te llevaba por ese lado? No faltan, ¿no? No faltan las personas que de repente no creen, ¿no? Y obviamente, tanto en familia, mi familia, primos, amigos, creo que no. Creo que siempre de repente han creído en mí, siempre han creído de repente en las aptitudes o algo así, ¿no? Siempre han aportado de alguna forma. Pero obviamente la gente, no, siempre. Creo que la gente más es la que dice, no, que dedicarte a estudiar, que dedicarte a hacer otro tipo de cosa, que incluso no hagas racket, que no te trae nada bueno. ¿Y en algún momento no lo pensaste vos también? Sí, pero era más por el tema de ver a mis papás, el sacrificio que tenían y también, qué sé yo, los préstamos que hacían con el tema del banco para que de repente yo vaya. Obviamente con el tema de, qué sé yo, tenía algún dinero ahorrado para poder viajar o por ejemplo para el 15 de mi hermana y me acuerdo que tenía un mundial, entonces todo el dinero se fue igual ahí. Entonces, sí, cómo quedamos. Oye, qué complicado. ¿Y tu hermana no te lo reprochó en alguna peleita? ¿Y no te digo, no tengo que ir? Hasta el día de hoy. Sí, pero es como te digo, o sea, mucha gente cree que de repente tenemos todo, absolutamente todo, o sea, no damos en dinero y si supieran las cosas que hemos pasado por el día de hoy es algo difícil, algo duro. De ironías de la vida, la gente viene, los que en un momento me cerraron la puerta y tengo varios nombres, quisiera decirlo, pero saben muy bien quiénes me dijeron. Te juro, entraba que en un momento que por favor me pueden apoyar. No, gracias, con la puerta de mi papá. Ahora son los que te buscan. Ahora exactamente, que Conradito, ven, que cómo estás, que quisiera que seas mágico. Yo te llamo. Buenísimo, esa. Yo te llamo. O sea, que quien está viendo la entrevista y no lo han llamado, ya sabe por qué. Conrado, yo te he escuchado en algunas entrevistas hablar mucho de tu abuelita, que ya no está presente, ¿no? ¿Qué rol cumplía tu abuela en tu vida? Bueno, entre días mi abuelito, mi abuelito y dos tíos. Justamente esas tres personas que tengo en el cielo han sido unas personas que también han impulsado mucho mi carrera de partido. Mi abuelito, si bien que mal, tengo recuerdos, o sea, tengo flashes, pero pues bien marcados, donde sí me apoyaban muchísimo, siempre me llevaban, siempre han estado en lo constante conmigo apoyándome. Mis dos tíos que también eran periodistas, en su momento cuando llegué a ser campeón mundial, siempre me hacían otras entrevistas y era como que su... Su orgullo, exactamente. O su sobrino favorito, se podía decir. Me acuerdo que tenía que... Ese día tenía que transmitir un partido, no me acuerdo qué partido era. Se fue, tuve que regresar a Sucre y me dijo, ¿conocías campeón mundial? Quiero que a mí me des la primicia antes que todos. Entonces, el reto también es, hay mucha gente que me dice, ¿por qué miro siempre al cielo cuando acabo un partido? Entonces, es como que dar una primicia a mi tío y decir... ¿Nómbralo a tu tío? ¿Cómo se llama tu tío? Denis, Denis Ortiz y también su hermano, que es Guido Ortiz, que trabajaban juntos en radio. Evidentemente, los dos siempre pusieron cobertura, siempre han creído de mí desde que era chiquito. Y también es como te decía, dar rédito también a ellos, porque para mí se ha marcado mucho en mi vida y los tengo presentes, los tengo presentes también acá. ¿Qué se te ocurre que te hubiesen preguntado en la primicia? Hoy, siendo campeón del mundo, estás sentado en la radio con tus dos tíos. Es que siempre ha sido el tema de tratarnos un poco más con confianza, de hablarnos, de decirnos. Siempre he sido muy extrovertidos en ese aspecto. Y lo mismo, ¿y a quién dedicas? Me preguntó, ¿a quién dedicas todo esto? Obviamente ustedes, a mi familia. ¿Y tendrían la posibilidad en esa entrevista exclusiva de hacerte pasar vergüenza, por ejemplo, con algún apodo que nadie sepa? No, de hecho sí, de hecho sí. ¿Se largarían algo? Algo, no siempre. Como siempre son unos burlones, siempre los he recordado así. Cuando falleció mi tío, no fue como que las muertes, los falos o los entrenamientos normales, que fue, que de repente lo tienen ahí. Mi tío se despidió de nosotros, y o sea ya, perdón, es un poco fuerte, pero en el ataúd y demás, sonriendo, falleció sonriendo. Y para mí es por eso que es muy importante el hecho de siempre ver las cosas positivas, sonreír. Es algo que nos ha dejado muy marcado en lo personal. Como te decía, es algo muy personal esto, pero creo que de repente mucha gente me conoce por ser muy positivo, siempre ser, encontrar hasta donde no hay problemas, encontrar siempre la solución. He heredado todo ese carisma, y ser positivo ha sido tanto de él, y como mis tíos, y como Vito, es lo que siempre ha sido las personas. Desde donde no había solución, encontraba a su sistema más pequeña, y era increíble como daban solución a todo. Gracias por compartir eso con nosotros, Conrado. De verdad que, algo muy emotivo, y bonito poder conocerte desde ese lugar. Insisto, no has parado a hablar de tu familia, y eso habla muy bien de vos, y el concepto de familia que tenés, hasta con los que no están aquí presentes. Quiero volver al título mundial, y te quiero preguntar si, si crees que fue el mejor partido de tu carrera, está claro que fue el mejor resultado, pero si fue el mejor partido, si crees que jugaste así como, como que no se puede jugar mejor. El torneo, en teoría, jugué muy bien el torneo, me sentí muy cómodo, obviamente, me acuerdo que cuando fui a San Luis, igual a San Luis Potosí en México, el primer torneo que tuvo me eliminaron, la primera fase, y obviamente porque las canchas eran, no son nada, son muy peculiares, porque la pared es de mármol y demás, y entonces la pelota vuela más, entonces yo tuve la iniciativa de irme unos días antes, para poder estar en habituado, para poder, obviamente para que no pase justamente, porque era mi miedo, o sea, no iba a adaptarme, entonces desde el primer partido, empecé a soltarme un poco más, empecé a jugar un poco más, y me sentí más cómodo, más cómodo con mi juego, más cómodo con mi, o más cómodo con el tema de, de sentir del juego, dentro de la cancha, y desde el primer partido, hasta el último, la verdad, como te decía, me sorprendo muchísimo, en el, no en el nivel, sino en el juego, que estaba tan cómodo, que con los jugadores, que de repente, ya a partir de, que se ponía un poquito más fuerte, el tema de las llaves, pensé que iba a ser un poco más duro, o bueno, si en teoría fue duro, pero creo que, no di rédito a que reaccione, porque los resultados, con los que gané, fueron bastante alejados, bastante cómodos, o sea, súper correctamente, desde la, te puedo decir, los partidos más fuertes, que me tocó, fueron desde cuartos de final, con Alex Landa, que fue el último campeón mundial, era el campeón defensor, exactamente, el que estaba defendiendo el título, le gané prácticamente, con scores, muy alejados, jugando súper bien, en la semifinal, con Río Montoya, que era mexicano, también de local, justamente, siempre nos hemos mandado partidos, y gané súper cómodo, jugando muy bien, en la final, ya que me costó un poquito más, obviamente, me jugó un poco con los nervios, jugó muy bien Rocky, igual gané prácticamente, con parciales, a mi favor, hasta incluso, Carlos, que es el que nos mandó, un gran saludo, y también a Kadim Carrasco, yo siempre me preparo, en una botella de 5 litros, y esos 6 litros, todos mis energizantes, y demás, y siempre ando con todo eso, y acabo, y me decían, cuando acabó el torneo, me decían, yo quiero tomar esto también, para jugar así, mira, o sea, que tiene que pasar la fórmula, exacto, en racket, hay una especie de, de Federer y Nadal, esos que han dominado, una época, hay una especie, de Cristiano y Messi, y si hay quienes son, y quien vendría a ser Bob, ya que te gusta el fútbol, quien vendría a ser Bob, en el escenario mundial, del fútbol, va a ser un antiguo, un Echeverry, se puede decir, porque, no era, no era mucho, de escuchar a Bolivia, en el podio, siempre era México, Canadá, Estados Unidos, defendiendo siempre los sitiales, esos eran los que luchan, por los que, históricamente, exactamente, siempre, estos, que te digo, estos siete años, ocho años, hemos empezado a dar una perspectiva, un boliviano, salió un campeón mundial, entonces, es como que, ya tiene algo, como que respeto, y es lo que me gusta, antes generábamos, decía, jugamos con un boliviano, está súper fácil, me voy a concentrar, otro partido directamente, asaltándonos otro partido, y ahora ven un boliviano, es como que, ya se concentran, tomamos un poco más, serio las cosas, me tocó ver, incluso, me tocó ver, me tocó ver igual, instancias donde, sabían que íbamos a jugar con un boliviano, y todo su cuerpo técnico, viene un partido en una pantalla, para ver qué hace, o sea, ya generas ese miedo, ese respeto, que obviamente, íbamos controlando hace mucho, yo batallando, para que sea así, como un día normal, de con Ramos, con su, a qué hora se levanta, a qué hora come, dónde va, cuántas horas entrena, mira, para este torneo, me preparé bastante, prácticamente, he estado, intercalando harto, y también, poner un equilibrio, no solo en el entrenamiento, porque también, en cierto punto, me di cuenta, que me estaba haciendo un poco mal, mi día empezaba, a las 8 de la mañana, y es un poquito más, que es, me levanto a las 7, hago un poco de lectura, o media hora de lectura, 15 de meditación, y otros 20 de estiramientos, que prácticamente, ¿qué te gusta leer? Se llama, el club de las 5 de la mañana, obviamente, creo que es un libro, donde si tienes que levantar, a las 5 de la mañana, no, pero, empecé a las 8, empecé, empecé desde ahí, es un gran libro, que de verdad, si, si me ha ayudado muchísimo, exactamente, me alisto, empiezo a entrenar, desde las 9 y media, más o menos, que hago un poco de gimnasio, y crossfit, hasta lo que es la 1, luego, en cancha estoy a 3 y media, hasta las 7, y obviamente, en las noches, me dedico a estar un poco más, de, de qué sé, hacer un poco más, de un poco de ejercicio, y voy a trotar, que es una hora, hora y media, digamos, entonces, y el día después, de ser campeón, porque supongo, que te tiras un descansito, y ahí no, no entrenas, digamos, la versalita campeón, este, ayer, hoy no salías a entrenar, como loco, a la 9 de la mañana, supongo, contame cómo es, un break, un break literal, porque el estrés, que se manejó allá, fue, y fue muy grande, me di un poquito más, el tema de tiempo, para descansar, y te sentí una celebridad, hoy por hoy en su creio, te digo, porque la realidad, no vamos a, a utilizar falsas modestias, no puedes caminar por la calle, hoy tranquilo, sí, o sea, me siento, yo me siento súper feliz, porque, conmigo, con la gente, conmigo, con todos los niños, con todas las personas, tanto de, como una, una estrella, la verdad no, aunque sea unos viditas, bueno, puedo decirle que sí, pero, no, como tal, no me siento, me siento como, como te digo, me siento una persona, que ha cumplido un sueño, más allá de este título, que ya conseguiste, qué cosa, que no hayas conseguido, está todavía, en las metas, y en los sueños, quiero llegar, como a ser el número uno, en el ranking profesional, es, ahorita estoy de seis, y, creo que también, lo que, todo mundo, lo que todo raquedbolista, buscando es, y, jugar unas olimpiadas, creo que es, es una de las medallas, que me falta, y esto es bueno decirlo, el raqued, no es, no es un deporte olímpico, pero, desde hace años, se hacen las gestiones, para que puedan ser incluidos, como deporte olímpico, así es, y hay la posibilidad, claro, para los siguientes juegos, de acuerdo, de acuerdo a, a donde se realizan, los juegos olímpicos, se incluyen ciertos deportes, que por ahí, ahí tienen, mayor, mayor aceptación, claro, con este tema, con el tema, de la invitación, entonces, como los siguientes juegos, son en Estados Unidos, creo, tienen esa desaparezca, si es bueno, no es igual, o sea, sea la edad que tenga, las condiciones que esté, quiero estar en los juegos olímpicos, creo que es la medalla, que me falta en teoría, en tema del ciclo olímpico. Bueno, disfrutemos un poquito, el cafecito, antes que se nos enfríe, por completo, estamos, en la ermita, de San Francisco, un lugar hermoso, que tiene una vista, privilegiada, por supuesto, vamos a ir a la pausa, nosotros, cuando volvamos a seguir, la conversación, con Conrado Moscoso, el campeón, del mundo, en racket, de Boliviana.